Ok, y en estos momentos, no sé si alcanzan a percibirlo, pero mi vecino justamente se acaba de llegar en carro con la canción de September y no sé si esto se escuche. Uy, ya se fue. Qué bueno, copyrights. Y con esto empezamos el día de hoy este video. Uy, ahí viene de nuevo. Genial. Bueno, el día de hoy les traigo este unboxing del nuevo Mafia, Mafia Definitive Edition. ¿Este Mafia qué es? Bueno, pues es el remake de este título. El primer Mafia, originalmente lanzado en el año 2002. Para Xbox llegó hasta el 2004. Creo que primero salió en PlayStation 2. ¿Y de qué trata? ¿De qué es? Bueno, pues básicamente es un taxista que se mete involucrado, bueno, que se adentra a este mundo de la mafia estadounidense en la década de los 30 en Estados Unidos, cuando todas estas cosas estaban en su apogeo. Y pues bueno, primero, antes del unboxing de este baby, vamos a reseñar, ¿no? Qué es lo que contiene el primer título. Y como podemos ver, fue desarrollado por Illusion Softworks. Lo que investigué es que es una desarrolladora checa. Actualmente creo que ya no existe, y si sí, la compraron, no investigué de todo, o sea, solo vi que era checa. Pero supongo que 2K la habrá comprado. Ok, hay alguna información del juego. Y pues bueno, ¿qué tiene? Uy, de entrada es un viaje a la nostalgia porque los juegos ya no te ofrecen tanto. No sé si alcanzan a percibir, de seguro son manuales y cosas así. Bueno, algo que me gustaba de los discos de Xbox es cómo ponían el logotipo, ¿no? De la marca en el disco y ¡guau! Es un detalle que a mí siempre me ha encantado de estos discos. Tenemos esta nota, no sé qué sea, para mandar quejas o sugerencias, no sé. Tenemos también... Uy, casi lo tiro. Tenemos esta guía de usuario que te explica un poco del juego, del lore del juego, los lugares, los escenarios, los personajes. Muchas cosas de ese estilo. También publicidad, claro. Los controles, que es muy importante. Y también viene un mapa. Ok, ojalá que el nuevo traiga un mapa. Y ojalá que no sea una copia de este. Vamos a ponerlo por acá para que no se caiga. Y eso es lo que me ha gustado de los títulos de Mafia que traen mapa. Uy, vean, es el póster de la portada del juego. Dice Mafia. Y es un póster reversible, que es un mapa también del juego. Una cosa hay que aclarar es que sí, el mapa no es tan grande. Entonces no sé cómo lo habrán expandido para este remake. O si solo es el mismo, pero pues con mejores gráficas, ¿no? Realmente en el juego no hay muchas cosas por hacer. Es muy lineal. Y lo que he escuchado es que esta nueva versión sigue respetando eso. ¿Qué quiero decir con lineal? Que no van a encontrar misiones secundarias de... Ve y encuentra a este tipo y arresta. O no sé, habla con tal persona y te dará una misión. No, estos juegos por lo regular son la historia principal. Y si acaso, encontrar los coleccionables y ya. Y ahora sí, vamos a unboxear este bebé. Mafia Definitive Edition para PlayStation 4. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Antes tenía Xbox y ahora Play. Y en un futuro, si todo sabe bien, Xbox. Regreso a casa. Bueno, realmente no me importa. Cualquiera de las dos es buena opción. Pero me gustaría más un Xbox. Ok. Pesa 42 GB como mínimo. La portadita está padre porque está medio brillosa. La cámara no le hace justicia. Y es de estos que traen como dos. Que es el cartoncito. Y aquí sí está la cajita normal del juego. Salió apenas el año pasado. No me acuerdo en qué mes. Ok, ya con eso. Uy, vaya. Qué bueno que no... Que tengo tenis y que... Cerraré la navaja. O sea, yo creo que por septiembre del juego. Y en automático... Bueno, no en automático. Lo adquirí cuando lo vi en una oferta en Best Buy México. Por lo mismo de que Best Buy se va a ir. El título me salió en 450 pesos más o menos. Lo que serían como 22 dólares. Y la verdad me pareció un precio bueno. Y también porque ya lo quería. Uy, la caja está padre. La portada... Voy a... Agarrar de nuevo. Cómo cambiaron. Ay, más entrado. Y aquí podemos ver... No sé si esto está inspirado... Bueno, te trato de decir... Mira, así se ven los personajes ahora. Pero me gusta más esta portada. Aunque esta... También tiene lo suyo. Es más discreta. Esta sí crees que sea... De mafia. Esta... Este... ¿Cómo decirlo? Este es el manga. Y esta es la adaptación de Hollywood. Eso es lo que yo creo. Y... Uy, ya viéndolo bien las dos portadas me gustan. Comenten ustedes cuál portada prefieren. En esta... Tiene un diseño artístico especial. Que no refleja para nada cómo se ve el juego. Porque vean, así se ve. Esta es más artística. Esta sí es más explicativa. Más... Y también por el uso de colores. Esta es como más... Atrae más, ¿no? Ok, ahora sí vamos a lo bueno. Bueno, aquí podemos ver cómo ha cambiado el juego. No sé si se alcanzan a observar... Los escenarios. Uy, se ve bien padre. Y apenas son las imágenes. Uy, el juego está bonito, ¿eh? Extras en pedidos anticipados. Muchas gracias. Y ni siquiera lo... Lo preordené. Lo estoy comprando hasta en... Uy, trae por toda reversible. Ahorita vemos eso. El disco. Vean, los discos de ahora ya no traen... Creo que... Algo distintivo. Que diga... Ey, mira. Somos de Play. Más que... Pues el logo aquí. Pero me refiero aquí al centro. Como yo traía el de Xbox. Uy, creo que sí trae un mapa. Por lo que veo del póster va a estar padre. Mafia Definitive Edition. Ok. Uy, mostré el código. No se preocupen. Ya los voy a canjear para esto. Uy, que me faltaría por jugar. Bueno. No he jugado ni I2 ni I3. I3 ya lo tengo. Pero no he tenido tiempo. Pero me faltaría agregar I2. Aquí te dan ciertos artículos. Que son... Relevantes. ¿Cómo decirlo? Que son... Referencias. Perdón. Con referencias a los títulos posteriores. Uy, aquí no hay... No hay código. Bueno, no sé qué sea esto. Ok. No lo estoy leyendo con detenimiento. Y vamos a ver el póster. Vamos a hacer esto un lado para... No tirarlo. Porque... No les dije. Pero... Estuve intentando hacer este unboxing antes. Y ya estaba tirando el juego. El... De Xbox. Ok. Punto negativo. Este no trae... Uy, casi lo rompo. No trae... No es un póster reversible. Pero este póster... Pero este póster... Dios mío. Está... Impresionante. Estoy alejando la cámara. El póster... Está mejor que... Que el anterior. Ahí vieron una mosca volar. Y se ve sumamente... Hermoso. Mapa del juego. Ok. Uy. Vaya. Pues para concluir este video... Realmente lo que vimos... Fue un viaje a través de... Del tiempo... De la era de los videojuegos. Hemos visto... Como han cambiado. Como antes te ofrecían... Más cosas en formato físico. Y como ahora... El mundo digital... Nos ha consumido. Y esto es... Muestra de ello. Ok. No voy a juzgar... Cuál es mejor... En cuanto a lo que te ofrecen. Porque... Por lo mismo de que... Los tiempos cambian... Y se adaptan las cosas. Ok. En este te ofrecían más... Te ofrecían... Una guía de usuario. Una... Carta para enviar quejas y sugerencias. Creo. Y un póster reversible. Y honestamente... Entiendo por qué dejaron de producirse... Las guías de usuario. Entiendo por qué dejaron de darlas. Porque... La... Últimamente... En la séptima generación de consolas. Realmente ya no te ofrecían... Algo tan... Tan detallado. Como... Como estas guías de usuario. Donde te explicaban... Acerca del lore del juego. De los personajes. De los vehículos. De los controles. Y se enfocaban más en... En los derechos de autor. En los términos y condiciones. Y todas esas cosas. Es... Uy... Copyrights. Es... Un poco triste ver que... Estas cosas se dejaron de hacer. Pero se entiende... A favor del medio ambiente. Y ahora lo sustituyen con... Con códigos digital. Lo que te ofrecían. Realmente esos códigos. Esas cosas que te ofrecen. No son... Cómo decirlo... Relevantes al momento de jugar. Son más como un... Como para decir... Ey... Yo tengo esto. Y tú no. ¿Por qué? Porque lo preordené antes. Porque pagué más. Por una edición que trae lo mismo. Pero... No trae lo mismo. Porque pagué más. ¿Ok? Entonces... Realmente las dos versiones. Pues... Te ofrecen contenido. ¿A qué me refiero? Que te ofrecen cosas. Y no son cajas vacías. Que solo vienen con el juego. Y... Y eso me gustó. Que... Te dan... Su trabajo. Que te entregan su trabajo. Te lo dan con... Con cariño. Con dedicación. Y esto es muestra de ello. Ahora... Este título lo desarrolló 2K. No sé si 2K. Compró Illusion Softworks. O si de plano... Este... Eh... Estudio. Ya no existe. Pero es grato ver como... Como rehacen los trabajos hechos... Eh... Con anterioridad. Que si es para vender dinero. Pero... Ey... Lo adaptaron a una... A nuestras... ¿Cómo decirlo? Nuestras expectativas de... De hoy en día. Y ahora... En vez del manual de usuario y todo eso... Te ofrecen los contenidos digitales... Y una portada... Eh... ¿Cómo decirlo? Una cubierta. Aparte... Y la cubierta... Luce fantástica. Y se me había olvidado... Eh... Mostrar... La portada reversible que trae el juego. Porque vi que trae una... Mmm... Me lo imaginaba mejor... Pero ahí... Bueno, está bonito este detalle. Muchos no traen nada. Muchos son en blanco. Y ya con esto... Quiero terminar... Uy... No la coloco bien. Ya. Entonces... Mafia Definitive Edition. No la he colocado bien. Eh... ¿Cuánto me costó? Repito... 22 dólares aproximadamente... En Best Buy México. Aprovechen... Porque... A veces... En ocasiones suelen subir ofertas... Eh... Un día sí y otro no. Y esta fue uno de ellos. Para un juego de menos de 6 meses... Creo que... Está bien ese precio. Y más porque... Por lo mismo de que yo tenía este juego... Quería... Eh... La nueva versión. Eh... Espero que les haya gustado este video. Ya no me quiero alargar más. ¿Cuál versión? En cuanto a lo que traen. Les gustó más. Déjenlo en los comentarios. Eh... ¿Qué juegos recuerdan que traían muchas cosas en su caja? Como... Como prueba de ellos son los de CD Projekt Red. Que... Dijan lo que quieran. Sus ediciones físicas... Siempre son de las mejores. Y pues... Muchas gracias por ver este video. Si les gustó denle like. Compártanlo. Gracias. En verdad. Gracias. Por verlo. Gracias. 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 Gracias.